El robo de combustible en México se convirtió en una tragedia. Al menos 20 personas murieron calcinadas y más de 60 resultaron gravemente heridas tras la explosión de un oleoducto en el estado de Hidalgo después que delincuentes lo perforaran para robar combustible. Vamos directamente con Alejandro Roldán. Él está en vivo con los detalles de este lamentable siniestro. Alejandro, y parece que había desde temprano denuncias de este tubo que había sido perforado. Cuéntanos. Así es. Desde muy temprano la misma gente de alrededor de este lugar ya había denunciado precisamente esta toma la cual se estaba fugando el combustible. Hicieron el llamado a las autoridades para denunciar esto, ya que también todo el olor al combustible les estaba causando náuseas. Y bueno, el resultado de esto es que ya son 21 personas las que murieron calcinadas y hasta el momento van más de 70 personas heridas. Un número que puede cambiar en los próximos minutos por esta explosión de esta toma clandestina de combustible. Esto fue en el municipio de Tlalhuelilpan, en el estado de Hidalgo, a unas tres horas de distancia desde este buró de la Ciudad de México. Una tragedia que ya se veía llegar. La explosión se registró la noche de este viernes en la comunidad de San Primitivo del municipio de Tlalhuelilpan, en el estado de Hidalgo, a donde minutos después de la tragedia las personas comenzaron a grabar con sus teléfonos móviles cómo la gente iba corriendo quemadas buscando ayuda. Los equipos de emergencia comenzaron a llegar al lugar para auxiliar a los heridos por quemaduras tras la explosión que se registró en un campo de cultivo. El secretario de Seguridad Pública Federal se dirigió al lugar para coordinar la ayuda a la población. La fuga de combustible se registró desde muy temprano del día de hoy, donde decenas de personas de todas las edades se acercaron con tambos y bidones para llevarse todo el combustible que pudieran de la toma clandestina. En un video se ve a decenas de personas junto a la fuga momentos antes de que estallara. Militares pidieron a los pobladores que se alejaran, pero no hubo respuesta. Hace unos minutos también se reportó otra explosión de otro ducto de una toma clandestina, pero ahora en San Juan del Río, en Querétaro, donde hasta el momento no se reportan heridos o personas que hayan perdido la vida. Vamos a estar pendientes de toda esta información que está transcurriendo en este preciso momento. Vamos a tenerlos al tanto de todo lo que esté pasando en este lugar. Gracias por ver el video.